Estos son los signos del Zodíaco más infieles de todos, foto, unsplas sabías que el signo del Zodíaco al que perteneces podría determinar tus actitudes en una relación amorosa, por ejemplo, hay ciertas criaturas del Zodíaco que son más propensas a engañar a su pareja y hoy te diremos de quienes se trata. De acuerdo a los datos del sitio de citas Ashley Madison, portal en el que las personas casadas conocen gente, Capricornio, quienes nacieron entre el 22 de diciembre y el 20 de enero, son las personas más propensas a engañar, y comprende a la mayoría de los usuarios de Ashley Madison entre decenas de millones, pero no todo termina ahí, ya que también otros signos del Zodíaco tienden a caer en las redes de la seducción de manera fácil. Por lo que es posible que hayan sido infieles alguna vez en su vida. Recordemos que la personalidad de cada uno de nosotros está fuertemente enlazada por la fecha en que nació. Foto, un splash curiosamente, en el medio antes mencionado, los signos zodiacales que confesaron ser infieles en algún momento, coincidieron ser los mismos por lo que se llegó a una conclusión no definitiva, pero sí muy relevante. A pesar de que estas criaturas del Zodíaco son responsables, disciplinadas y dominan excelentemente el autocontrol, también se descubrió que son ambiciosas y muy astutos para mantener los secretos y los detalles de su intimidad y de sus engaños. La unión de estos rasgos es tan interesante como sospechosa y, de acuerdo a Ashley Madison, podría significar que los Capricornio están descartando sus aspectos prácticos cuando se trata de su gratificación sexual o tal vez buscan parejas externas para satisfacer sus necesidades físicas para que puedan permanecer en su matrimonio y evitar el divorcio. Lea también, ¿Cuál es tu misión en la vida según el horóscopo en Dú? ¿Cuáles son los signos del Zodíaco más infieles de todos? El sitio web de citas también sacó a los cuatro finalistas en términos de signos con más probabilidades de ser infieles. Capricornio 22 de diciembre 23 de enero Tauro 20 de abril 21 de mayo Cáncer 21 de junio 22 de julio Acuario 19 de enero 18 de febrero Piscis 18 de febrero 21 de marzo Está claro que siempre hay excepciones, pero lo curioso de este semianálisis de la infidelidad es que estos fueron los signos del Zodíaco que resultaron ser los que más engañaban a sus parejas a pesar de mostrarse cariñosos y atentos. Una infidelidad es una de los motivos más comunes por los que las parejas terminan una relación. Hay quienes perdonan, hay quienes no, pero sin duda alguna, es muy doloroso descubrir cuando tu pareja te ha engañado. Astrología Signos del Zodíaco Infidelidad Signos del Zodíaco Más infieles Engaño amoroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!